Bueno pues hoy trajimos un par de temas nuevos Para mi compadre Harry Potter que el día sábado también se borraron la barda ¿Qué tal estuvo el sábado? Todo bueno ¿verdad? Harry Potter Vamos a saludar a la bella Chinita Junior La famosa lotería ya en galerías para Lucas 13 ¡Y llegó el sábado! ¡Sobre! ¡Sobrecito! ¡Como Arribos! ¡Pania! 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 ¡Esta noche! ¡Emanonis horror! ¡Hasta el amanecer! ¡Los gracineros! ¡Dijer! ¡Sobrecito! ¡Ahora! ¡Pania noventa y suena! ¡Y Dijer! ¡Parebo con vos! ¡Emanucho cable! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Saludos a manos en mi boca! ¡Pania noventa y suena! ¡Sobrecito! ¡Y llegó el sábado! Harry Potter, solidero latino TV Siempre Y el famoso Y ya voy yo 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 Y ya voy yo